Mientras la sociedad mexicana siga apoyando este tipo de manifestaciones que tanto daño hacen, la situación no va a cambiar, si de por sí el gobierno se ha empeñado en que no cambien las cosas, en seguir con una estrategia fallida para tratar de cuando menos minimizar un poquito todo lo que ocurre en el país en relación al crimen organizado, no hace nada, es la misma estrategia aunque no les guste escucharlo, pero está haciendo exactamente lo mismo que hacía el PAN, el PRI, lo mismo que Peña Nieto, lo mismo que Calderón, es lo mismo, si de por sí ellos no hacen nada y todavía le agregamos a eso que la sociedad sigue en la misma línea, pues no sé a dónde vamos a llegar. Encontré este video que la verdad me da mucha vergüenza, ustedes están viendo a una quinceañera que está tomándose fotografías, en este caso grabando video, el recuerdito de los 15 años, rodeada de individuos, no sé de qué lugar sea ella, ni a qué organización delictiva pertenezcan estos fulanos que la acompañan, eso es lo de menos, de verdad es lo de menos, no importa el lugar, se trata de México, se trata de gente armada, se trata de delincuentes y se trata de una chica a la que seguramente los papás, pues hasta animaron a que se tomara la foto con estos hombres, son, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fulanos armados, 10 fulanos armados, que posan para que la niña celebre sus 15 años, esto es parte de la narcocultura y le hace mucho daño a nuestro país, esto no tiene nada de bueno por ningún lado, esta gente, los que están rodeando a esta chava, seguramente han cometido crímenes terribles, no son dignos ni siquiera de aparecer en una foto que no sea aquella la que tiene un numerito del número de preso que le corresponde a cada uno, no le dará vergüenza a esta chava, trato de ponerme en la situación de esta familia, nacieron en un lugar donde todo se relaciona con este tema, pero hay que cortar las cadenas de eso, eso es como decir, no, pues mi papá me pegaba de chiquito, yo también le voy a pegar a mi hijo, no, no, se tiene que cortar de tajo con esto, para que no siga perpetuándose generación tras generación tras generación, así es que no tiene disculpa alguna la familia, la chava tampoco, ya tiene 15 años, no es una niña de 8, de 7 a la que obligan a que se pare ahí, no tiene nada de bueno, tenemos que evitar estas cosas, porque de otra forma no va a cambiar jamás, cuántos delitos sumarán, cuántos años de cárcel sumarán los que están ahí, cuántos cientos de años de cárcel sumarán los que están ahí con la chava, qué triste ver estas cosas, a quién se le ocurre, a quién se le ocurre, alimentado por las narcoseries, alimentado por los narcocorridos, alimentado por la cultura del narco, es esto, es muy triste, lo de menos es, dónde haya sido tomado este video, lo de menos es, quiénes sean estos individuos, o quién sea ella, es el problema, es lo que nos están mostrando, qué fuerte, no permitan esto, de verdad, si tienen hijas, hijos, no permitan esto, que tengan 12, 13 años, y ya estén hablando de estas tonterías, un, soplamocos, o un zape, o un, un buen madrazo en la tatema, para que se les acomoden las neuronas, porque esto no está bien, bajo ninguna circunstancia está bien, yo no habría permitido una fotografía así con, si esta chica fuera mi hija, yo no la habría permitido, pero para nada, ¿qué piensan? si esta chica fuera mi hija, pero para ti, no te gustó, por favor, todo el video, si esta chica fuera mi hija, por ejemplo, que la gente, y ya está,